Hola fanáticos, la noticia de hoy es que ya puedes descargar la actualización de otoño de Xbox One. Microsoft ha detallado las nuevas funciones incluidas en la actualización de otoño de Xbox One, la cual ya está lista para todos los usuarios. La actualización, la cual trae consigo nuevas funciones de Home, Guía y Comunidad, se lanzó en agosto para los Xbox Insiders y Microsoft desde entonces reunió retroalimentación y ha hecho ajustes para la actualización que se ha activado hoy alrededor del mundo. Con la actualización, los jugadores pueden personalizar su pantalla de Home al elegir lo que ven cuando inicia su consola. Con la llegada de los bloques, los jugadores pueden añadir amigos, juegos, etc. a su pantalla de Home, la cual pueden mover o descartar cuando quieran. La actualización de Home también permite que puedan añadir hasta 40 pins y añade opciones de temas oscuros, brillantes o de alto contraste. El ajuste de guía también ha sido actualizado, haciéndolo más fácil y rápido al saltar entre pestañas, cambiar entre aplicaciones y regresar a la pantalla de Home. También cuenta con una ventana de amigos en juegos para informarte cuando tus amigos están jugando al mismo título. Además, la etiqueta de multijugador ahora incluye una nueva opción de torneos que entrega un vistazo a los torneos en los que te has entrado. La actualización de otoño también cuenta con un sistema mejorado de notificaciones, así que cuando tu Xbox One entra en reposo, la actividad importante y notificaciones de estado son visibles desde lejos. Además, la atenuación de la pantalla ha sido mejorada y la pestaña del hub de bienvenida ha sido rediseñada para mostrar un resumen de todo el contenido relacionado en una sola página. Con la inminente llegada de Xbox One X, el ajuste de la experiencia ha sido mejorado para hacerlo más rápido y suave para los nuevos usuarios y aquellos que actualicen a una nueva consola. La transferencia masiva te permitirá transferir tanto del contenido que quieras al mismo tiempo que puedes transferir tus juegos a un disco duro externo y saltar inmediatamente a la acción al conectarla con tu nueva consola. Además, la pestaña de Mixer ahora muestra previos de transmisión y la pestaña de transmisión y captura ahora ha sido más integrada con Mixer para crear unas experiencias más coexivas. Además de eso, Gain DVR podrá capturar clips de juego y capturas de pantalla en 4K HDR en Xbox One X. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye y acordaros de suscribiros, comentar y si os gusta la noticia, darle a me gusta.